Hola, buenos días. José y César, del Club de Buceo Poseidón, Alhama de Murcia. Queremos presentar las jornadas de bautismo para los mayos 2022. Una jornada de bautismo que este año, después de la pandemia, pues se hacen bastante esperadas tanto por buceadores como personas que quieren probar esta actividad. Las jornadas se van a celebrar en la piscina municipal cubierta de Alhama de Murcia durante el día 15 de mayo, domingo, a partir de las 9 y media de la mañana y hasta las 1 del mediodía. Y van a consistir en unas jornadas totalmente gratuitas, impartidas por buceadores e instructores de diversos clubes de la región de Murcia que, gracias a ellos, podemos hacer reales estas jornadas. Y se realizará un acercamiento a lo que es el buceo en piscina para que aquellas personas que lo deseen puedan disfrutar del placer de estar un poquito relajados debajo del agua con esa posibilidad de ingravidez que tenemos cada vez que entramos al agua y estar respirando con los equipos autónomos. Después de las jornadas de buceo adaptado que hicimos, que es donde se colaboró con el club de buceo organizador, aquí también en las piscinas de Alhama, Archelón de Cartagena y diversas asociaciones que también son participantes en estas jornadas, podemos decir que gracias a todos estos amigos de los clubes de buceo que nos están apoyando y están colaborando, pues podemos lograr que sea una actividad plenamente satisfactoria para los usuarios de la misma. Decir que el buceo en Alhama es algo que se lleva muchísimos años realizando y que lo que deseamos con nuestro club es que las personas que lo deseen se acerquen a esta actividad tan bonita y podamos disfrutarla ahora en piscina, más adelante en el mar. La verdad es que está todavía algo fría el agua, pero pronto iremos al mar. Nosotros día a día lo hacemos aún con el frío. Y lo dicho, desear que cualquier ciudadano que quiera asistir a esas jornadas el próximo sábado día 15 asista a ellas. Como no agradecer tanto a los compañeros de buceo que nos van a estar colaborando y organizando la actividad también junto a nosotros, a Alejandro y a todos, Javi y todos aquellos compañeros que están apoyándonos todos los días que nos están ayudando, y a las empresas de Alhama que han colaborado, que se han volcado para intentar que podamos hacer posible la actividad. Muchísimas gracias a todas ellas y gracias a todas las personas que nos están ayudando. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.